Lo que ahora verán es el avance de obra de la construcción del último tramo de la autopista Guadalajara a Vallarta, en su etapa final Las Varas a Vallarta, sección La Cruz de Guanacaste al aeropuerto Puerto Vallarta. Es importante hacer un paréntesis, recordando que esta carretera es la continuación de la autopista, se ha manejado como un macro libramiento, ya que realmente rodea las periferias. Sin embargo, el verdadero libramiento de Vallarta empezaría en una etapa posterior. Mostramos los trabajos de construcción del paso elevado sobre la carretera al Colomo, o que lleva a San Juan de Abajo, justo a un lado del fraccionamiento Jardines del Sol. Lo que ahora están viendo, es el armado de la base de las columnas que sostendrán el puente elevado para cruzar hasta al otro lado de la carretera. Se están construyendo diferentes puentes elevados sobre todos los cruces e intersecciones a lo largo del recorrido de casi 32 kilómetros. No solo sobre las intersecciones carreteras, sino también sobre caminos sacacosechas y otros puntos estratégicos como pasos de agua y fauna. Esta intersección se encuentra alrededor de 9 kilómetros de distancia del aeropuerto, como se puede ver en la imagen que les mostramos. Si bien, la carretera rodea y se aleja bastante de lo más poblado, fue pensada estratégicamente a futuro, y no deja de ser muy rápida, ya que es continua desde la última caseta. Los grandes tubos tendidos y colocados en la carretera que ha visto a lo largo de nuestros videos, son pasos de agua, así no se hace una represa de un solo lado de la carretera, porque al ser una carretera con varios metros de desnivel sobre el terreno, causaría inundaciones, y se han puesto en cada lugar que se ha requerido hacer. Lo que está viendo en el video, es la curva previa a la llegada del gran puente que cruzará el río Ameca. En este sector ya se colocó en un pequeño tramo capa base de emulsión asfáltica, por lo que muy pronto se continuará hasta llegar al nuevo puente Ameca. Es primordial continuar trabajando intensamente en este lugar, así se evita cualquier tipo de atraso en caso dado de intensas lluvias o crecida del río. Ya no hay paso de un lado a otro del río Ameca para camiones pesados debido al caudal del río. A continuación en la imagen se muestra las maniobras de las poderosas grúas con gran capacidad de elevación y peso, algunas de ellas son fijas y otras móviles. Se usan para levantar y colocar de forma precisa los armados de pilotes o pilares de acero sobre perforaciones a bastantes metros de profundidad. Posteriormente en una siguiente etapa se rellenan de concreto. Estos pilotes son las bases principales de soporte de los puentes. Hacemos un paréntesis en este momento, para solicitarle que si aún no está suscrito a nuestro canal, lo haga en este momento. Usted nos ayuda y nos da ánimo de seguir haciendo estos videos que son únicamente para mantener informada a la población. Nos ayuda a tener más alcance cuando usted da like al video y nos regala un comentario y por supuesto compartiendo nuestro contenido. Muchas gracias por vernos. Esta maniobra de colocación de pilares que está viendo es en la intersección de la carretera a valle, donde es uno de los tramos que más avance tiene, ya que es sobre terreno parejo y actualmente han colocado bastantes metros de primera capa de emulsión asfáltica. También más adelante, les mostraremos el proyecto y cómo terminaría en el tramo final frente al aeropuerto, que en este momento está concentrado bastante equipo de trabajo y es crucial debido al posible congestionamiento vial que podría ocurrir. Nos gustaría conocer lo que opina de esta obra. ¿Usted cree que ayudará a descongestionar el tráfico vial de llegada a Vallarta? ¿Conoce el proyecto del nuevo macro libramiento? Si no es así, ¿le gustaría que se lo mostráramos en un siguiente video? ¿Qué obras cree que son obligatoriamente necesarias en Bahía de Banderas y Puerto Vallarta para tomar medidas de afluencia vehicular? Les dejamos los grandes avances de esta nueva carretera en los dos municipios colindantes. Se tiene planeado que esté terminada antes de que finalice el año. El avance que lleva a las alturas del basurero municipal de bucerías es impresionante y prácticamente está finalizado. Se tiene contemplado un recorrido de menos de 20 minutos hasta el aeropuerto. Posteriormente, cuando se tenga el nuevo macro libramiento sur de Vallarta, será un paso continuo y permitirá unir toda la zona sur y Costa Alegre hasta Riviera Nayarit, haciendo así un corredor vial de los más importantes del país. Gracias nuevamente por vernos. No olvides suscribirse a nuestro canal, compartir nuestro contenido, dejarnos un comentario y darnos like. Gracias. 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 Gracias.